Estoy de vuelta como siempre el poeta tirando pura neta maqueta O enalzando mi bandera, DBS a A3C Crew Que a todos los raperitos se comieron mi palo de bambú El boom boom se escucha en mis bocinas Las vecinas están atentas que el poeta tiene nueva conecta Con los diablos y el chofis Esto no es mi hobby sino mi pasatiempo, no mi pasión Y que el que está detrás del micrófono es el legendario Si quieren saber donde nos encontramos El barrio San Lorenzo, San Juan Z Ya era tiempo que los diablos estuvieran en el mapa Me chocan los raperitos con voz de niña Tírame a la tira, a tu tía, a tu hermana A ellas dos me las follaré en mi cama Ten calma pinche chamaquito, lame huevos Ya sabes que no eres mi reflejo, te educo Ya sabes que aquí sacate las rimas del puto farruco Ya sabes que aquí no sales de tu tema del cerrucho Pinche chamaquito, chingate mi churro Maleantes, dicen que son maleantes Y es que la verdad no hacen arte Esto es puro 24-7 El poeta es el que más le mete Maleantes, dicen que son maleantes Y es que la verdad no hacen arte Esto es puro 24-7 El poeta es el que más le mete En mi barrio hay de todo Gente que trabaja y sale de las 5 de la mañana Para ganarse la papa Marihuana, sacan las claguamas En los fines de semana Yo no soy el que tira Sino que dice la verdad El legendario representa a los diablos en el rap Y los demás en la pinta En las paredes Que quede claro que la A3G crew es mía Bájele de huevos, puto morro Ya se robó mi clave Y así dice que hace arte Lo mando al hospital muy grave Esto no lo hago con cariño Pero sabe que lo saco con brillo Esto va para mi barrio Yo soy el poeta legendario Para que si no le gusta Métase en su armario Porque nosotros somos el terror Del vecindario Somos marihuanos No maleantes de Kiko Y es que eres tan pendejo Como el Kiko Ya sabes que eres tan pendejo Como el chavo del 8 Te mando con los sanguinarios Al 8x8 Yeah Es el poeta ABP homie DBS A3G crewmen Yeah J classic Está en el VIP TL Records homie Bye bye Ok ok Maleantes falsos maleantes Dicen que son maleantes Si es que la verdad no hacen arte Esto es puro 24-7 El poeta es el que más le mete Maleantes Dicen que son maleantes Si es que la verdad no hacen arte Esto es puro 24-7 El poeta es el que más le mete Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.